El próximo martes 13 de marzo tendrá lugar en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica la apertura de la octava exposición Mujer y Arte. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros dos de las artistas que compartirán sus obras, Nuncia Valenti y Claudia Chamorro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias, Juan Carlos. En este escenario, hablando de pintura, soy Cayetana. Sos Cayetana, perdón. Cayetana Chamorro. Bueno, Cayetana Chamorro, en esta edición de Mujer y Arte, ¿qué novedad traen? ¿Cuántas pintoras están participando? Mira, somos 24. Y si tenemos algunas novedades, ¿verdad? Bueno, lo primero que tenemos que destacar es que está dedicada a Yelba Ubao. Que Yelba Ubao es una destacadísima artista nicaragüense del primitivismo originado en Solentiname. Y ya vamos a hablar de ello más adelante. Y la otra novedad que tenemos, y también podemos extendernos después con Nuncia, es que esta exposición, por primera vez, ha sido sometida a una curaduría para beneficiarnos todos. Porque con una curaduría todos ganamos. Ganan la pintura nicaragüense, ganan las pintoras y gana el público. ¿Cómo fue el proceso de curaduría, Nuncia? ¿Cómo lo ejecutaron? Bueno, cada una de las pintoras, candidata a la muestra, mandó una foto de su cuadro al Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Llegó el curador, estudió la obra y dio su visto bueno, o descalificó la obra. ¿Y tenían chance de presentar una alternativa? No realmente, no realmente. De hecho, el año pasado nos presentamos 29 y este año nos presentamos 24. Y entre estas 24 hay por lo menos 4 o 5 de primera intervención adentro de la muestra. Así que sí, fueron rechazadas algunas. ¿Por qué es importante el proceso de curaduría, Claudia? ¿Qué se gana con ello? Mira, yo creo que es sumamente importante porque nos ayuda a nosotras mismas a poner en práctica la autocrítica. Y el propósito siempre es mejorar y purificar la esencia del arte que queremos transmitir. Entonces, yo creo que desde todo punto de vista, aunque la curaduría no te beneficie en determinado momento, es muy positivo. Porque si bien hoy Nuncia y Quién Habla quedamos catalogadas en la próxima exposición, tal vez nuestra obra no pasa el tamiz. La evaluación, sí. El tamiz. Entonces, creo que es una ganancia para todos. Yo creo que es un primer paso muy importante y que más adelante debería incluso ser una cosa abierta, donde nos sentemos todas las que participamos con él o la curadora, para que aprendamos de la autocrítica y de la crítica que el curador tiene bien hacer a cada una. Eso es cuando son exposiciones colectivas, ese debería ser el procedimiento. Este también es una muestra del éxito de este movimiento que se materializa con esta exposición anual, porque al principio eran pocas las que participaban, ¿verdad? Sí, hace ocho años fuimos once. Después, poco a poco, nosotros somos de las fundadoras. Nosotros después, poco a poco, se fueron aumentando hasta llegar a 29, porque el nacimiento de la pintura dentro de las mujeres es tan grande, de que comienzan jugando y se terminan siendo profesionales de la pintura. Y quieren exponer con nosotros porque esta es una de las exposiciones más grandes del año, por lo menos colectiva, solo de mujeres. Y se siente como un espacio seguro, porque todas son artistas mujeres. Total. Bueno, pero fíjate que también, es decir, para esta exposición, pero tenemos otra exposición que es la que sale en noviembre, que es de hombres y mujeres. ¿Entiendes? Promovida también. Enuncia hay que reconocer, y yo aprovecho este espacio para agradecerle y reconocer en nombre de todas mis colegas y compañeras el trabajo que ellas hacen, porque es una hormiguita juntando gente. Cuando iniciaron estas exposiciones, ¿pensaban que podían llegar a tener este poder de convocatoria que tienen ahora? No. No, y estamos agradecidas en la confianza que tienen las pintoras en llamarnos, porque no solamente a mí, a todas, y especialmente René, de que tuvo la idea de comenzar con ese recuerdo hacia el Día de las Mujeres, haciendo una presentación de las pintoras y de los cuadros que nosotros pintamos aquí en Nicaragua. Y entonces, no, no teníamos ni idea de que íbamos a llegar a eso. Sin embargo, después tal vez tendremos que buscar un local más grande, porque son tantas las que quedan por fuera. Y lo bonito es que están surgiendo pintoras nuevas y quieren estar con nosotros. Y este año fue la primera vez que realmente se analizó el trabajo de algunas de ellas y están incluidas en esta muestra. Además de esta exposición que tienen ustedes y la de noviembre, en el transcurso del año, ¿tienen otro tipo de actividades, de momentos de encuentro que les permiten reforzar esa comunidad que han estado construyendo? Pues hemos hecho algunos esfuerzos para hacerlo eso de manera sistemática, pero no somos tan disciplinadas. O tal vez no por todas, vos sabes, pues entonces comenzamos, a veces luego se termina, ya no volvemos a comenzar. Es un proceso orgánico, digamos. Claudia comenzó hace tiempo queriéndonos reunir con la doctora Dolores Torres para estudiarle el arte, pero también se quedó así. Pero hay que retomarlo. Sí, 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 sí. Pero lo importante es que siempre estamos en comunicación. Hay algo que yo quería aprovechar a propósito de esto que creo que es importante destacar y es el hecho de que siempre se dedica la exposición a alguien que merece reconocimiento. En este caso de Yelba Uau, pues que es una de las pintoras más destacadas del movimiento primitivista que promovió Ernesto Cardenal en su entinámico. Y la verdad es que... ¿Habrán obras de ella en exposición? Cuatro. Sí, y en realidad es bien interesante porque estás hablando y quizás pues sería interesante también, valga la redundancia, que en alguna oportunidad vos dedicaras un programa específicamente para hablar de cómo fue ese movimiento. Porque estás hablando de los campesinos en su entinámico y aprendieron a pintar y a ir, digamos, evolucionando en el arte que ellos habían aprendido de sus antecesores. Entendé que tal vez era con la madera de balsa y esto, incursionaron en el campo de la pintura como promovidos por Ernesto y con el invaluable apoyo del maestro Roger Pérez de la Rocha. La exposición abre el martes 13 de marzo a las 6 y 30 y ¿hasta cuánto tiempo estará abierta? 10 días, hasta el 23, un poquito justo uno o dos días antes del comienzo de la Semana Santa, el viernes antes. Muchas gracias, Nuncia Valenti y Claudia Chamorro, fundadoras de la exposición Mujer y Arte, que tendrá su octava edición este martes 13 de marzo a partir de las 6 y 30 en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.